Hola Puedo cegar tu llanto Puedo al fin romper una risa Puedo al fin romper una risa Puedo al fin romper una risa Gracias Gracias No puedo hacerte solo Un amor de maravillas Puedo llevarte al ritmo y crecer tus miedos Y dentro del silencio Amarte todavía Tarde que deje partir Sobre un fino quizá Que abandonaba ayer Cuando el mundo caí Me pido de un puñal Que no sabe clavar Ni lo que puede ir Para toda la vida No puedo decir más allá del tiempo Más allá del tiempo Más allá del tiempo En un mundo ajeno Puedo llegando Puedo llegar tan lejos Y aún no sé entenderte En aquellos momentos Quisiera tu camino Y ser tu camino El umbral de tu sol Que no está marginando Que no está marginando Que no está marginando Que no está marginando Como ser sincera Que no está marginando 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 Sabré que en esa vida Tu vida está primero Tarde que deje partir Sobre un fino quizá Que abandonaba ayer Cuando el mundo caí Tarde que deje partir Tarde que deje partir Solo un fino quizá Que abandonaba ayer Si dejamos heridas Si dejamos heridas No puedo decir más allá del tiempo Más allá del tiempo No puedo decir más allá del tiempo No puedo decir más allá del tiempo ¡Oh!